Hoy en un nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar cómo cambiar la foto de portada en nuestra cuenta de Twitter lo cual es bastante fácil y bien sencillo, bueno primero que nada lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a donde está perfil a esta opción de perfil, después de eso nos vamos a ir a esta otra opción que tenemos acá que hice editar perfil y nos vamos a ir a la opción de portada, vamos a quitar esta foto dándole la X, volvemos a poner otra foto yo en mi caso pues voy a poner esta de aquí y voy a acercarlo un poco más ahí donde están los dos compañeros que es el amigo Taco y yo y vamos a poner estos dos aquí, así está bien, después de eso lo único que tú tienes que hacer ya que ya has editado lo que es tu foto, le das en solicitar y le das en guardar cambios y tú notarás que inmediatamente se guardaron los cambios bueno en caso de que no se te guarden, ah, ahí te digo, en caso de que no se te guarden pues simplemente actualiza la página y listo seguro que ya se te actualizará, ya sabes si te gustó el video dale like, manda, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video